El presidente Santos hizo este anuncio en el aniversario 98 de la Fuerza Aérea. Los beneficios serían para veteranos de guerra y heridos durante la confrontación con las guerrillas. Vamos a gestionar vivienda para los heridos en combate que no han podido todavía acceder a ella. Vamos a crear un fondo educativo para que se formen y puedan mejorar su calidad de vida. El mandatario ratificó el compromiso del gobierno con la aprobación de la Justicia para la Paz. Son muchos los miembros de las Fuerzas Armadas que ahora podrían estar muy tranquilos porque nunca más se repetirá que los que defienden nuestra Constitución terminen en las cárceles y los que la ataquen terminen libres en puestos de elección popular. Por su parte, el ministro de Defensa explicó que 1.100 militares que estaban detenidos han quedado en libertad por el proceso de paz y que si no se aprueba la Justicia para la Paz, tendrían que regresar a prisión.